Me voy a caer del mentón hacia las comisuras, ¿ok? En 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y voy a ir con mis dedos, fíjate bien, de mano izquierda, utilizando dedo medio y dedo índice, sostiene el mentón y con la mano derecha, utilizando el dedo índice y el dedo medio, voy a relajar la parte de abajo de la comisura de la boca. En 10, en 9, en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y lo voy a cambiar en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suscríbete a mi canal si te interesa aprender a rejuvenecer y eliminar las arrugas flacidez desde tu casa de manera natural.